Música 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 Un, dos, tres, cuatro ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que pasa? Ya andas bien loco ¿Qué es lo que pasa? Ya, rasgaste un poco Y mientras sigues ahí Ya ando sin poder te mover Y sin poderlo entender aún No te preocupes que es algo natural Dentro de un hombre se vuelve animal No estás cansado, estás atrofiado Tan solo estás un poco alucinado No 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 Puedo escapar ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué te metiste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué te veo? Ahí tirado sin saber de nada Ignorándolo todo por completo Siempre viviendo lento No te preocupes que es algo natural Ver como el hombre se vuelve animal Tú estás cansado Y me estás rodeado Tan solo estás un poco alucinado No es algo loco Y alucinante 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 No responderá No hay nada que entender Yo solo quiero escapar Nuestra maldita loquera Que me hace la manera La cual no soporto más La demencia Me va a matar No es algo loco Ni alucinante No es algo loco Ni alucinante No es algo loco Alucinante No es algo loco Alucinante Ataca Vigo Alucinante Loco Alucinante 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 Alucinante